No existe un momento de mirar en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estabas junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú y yo quiero escucharla. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia amada mía estoy. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Más allá de tus labios, la distancia amada mía. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas.